¿Qué es el juego? El juego es una herramienta de aprendizaje innata en la que se produce un proceso interactivo y de comunicación tanto con el entorno natural y con otras personas Jugar es una actitud existencial, una manera particular de abordar la vida, una manera de utilizar nuestra mente Un invernadero en el cual se combinan pensamientos, lenguaje y fantasía Y jugar es un derecho Es una capacidad natural del ser humano que puede ser un punto de partida para conformar nuestra personalidad También es sinónimo de diversión y recreo Aunque no es lo único para lo que sirve Juego también es útil para describir, aprender, reconocerlos entre nosotros mismos y a los demás La actividad universal se ha jugado, se juega y se jugará a todas las edades y en cualquier cultura del mundo Jugar nos permite ser espontáneos Podemos aprender haciendo, experimentamos en el margen del error Estimula nuestras emociones, nos permite relacionarnos unos con otros y muchísimos beneficios más que tenemos que tener siempre presentes ¿Por qué es importante el juego? El juego permite al niño expresar su visión del mundo, desarrollar habilidades socioemocionales entre pares y adultos Jugar es importante porque no solo proporciona confianza en lo mismo, sino que esta acción da placer y satisfacción a quien la lleva a cabo Jugar permite que la niña o el niño desarrolle aspectos psíquicos, físicos y sociales mientras experimenta sus emociones y expresa sus sentimientos El juego es importante en los niños y niñas porque les permite imaginar, explorar, representar distintas situaciones y así conocer y descubrir sus habilidades, expresando emociones y mostrando su forma de ver el mundo El juego es libre y natural, les permite experimentar y así se va generando el aprendizaje Mover el juego libre es una forma efectiva para que los niños y las niñas se desarrollen integralmente El juego potencia las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas de niñas y niños Por eso, que a través del juego, los ellos generan millones de conexiones de neuronas Por lo tanto, la gran importancia entonces del juego es que a través de él aprendemos muchísimas cosas ¿Cuáles son los beneficios del juego en los niños? Hola, el beneficio del juego en los niños Primero, potencia las capacidades cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas Además, ayuda al desarrollo físico Ayuda a sociabilizar Ayuda a que tengamos creatividad e imaginación Además, forma un desarrollo intelectual mayor Requiere y ayuda además en la adquisición de los valores Fomenta la autoestima y principalmente se divierte El juego es un acto innato que ayuda a descubrir sus propias capacidades y habilidades Dentro de los beneficios que encontramos en el juego es que potencia las capacidades cognitivas y sociales Fomenta la creatividad, desarrolla las habilidades físicas, expresa las emociones, mejora las habilidades cognitivas y las habilidades de comunicación Bueno, el juego tiene innumerables beneficios para todas las personas No solo para los niños, porque se juega en el trayecto de toda la vida, nunca hay que perderlo Los beneficios más importantes que yo considero Son que facilita el aprendizaje, fomenta la creatividad Enseñándole nuevas habilidades que el niño al jugar explora, imagina También mejora la confianza en sí mismo Los hace sonreír, ser felices, focalizar su atención Por eso es que generalmente las educadoras y las técnicos lo utilizamos como metodología de aprendizaje Porque se logra la atención del niño que esté abierto a nuevos aprendizajes Refuerza su autoestima, facilita la segregación de endorfinas en el cerebro Y aprende a relacionarse con otros También es muy importante el que pueda integrarse a su grupo de pares A su curso, a relacionarse con otros niños Ya para una buena formación como persona Y crezca en un entorno sano y alegre Y el beneficio más importante que nosotras logramos con el juego Es el aprendizaje de los niños Choco, 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 té, té Choco, la, choco, té Choco, la, té, té Listo Ese era el juego de rítmica dinámica Choco, 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 té, té Choco, tío Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchidito Tenedor Salero Azucarera Batidora Hoy Express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchidito, tenedor Salero, azucarera, batidora Hoy Express Chum, chum Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Plato hondo Plato llano Cuchidito Tenedor Salero, azucarera La batidora Y un audio express Chum, chum Tengo un cuerpo Y lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La rodilla La rodilla Mueve tus rodillas Y muévete así La cintura Mueve tu cintura Mueve tu cintura Y muévete así Y ahora Y ahora Prepárate Tu cuerpo Vas a mover Vas a mover Tu cuerpo Vas a mover 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 Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Desde la cabeza La cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Yo tengo un cuerpo Y lo voy a mover Desde la cabeza La cabeza hasta los pies Y muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así, así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Desde mi cabeza hasta tus pies, desde tu cabeza hasta mis pies. Muévete. Gracias por ver el video.